...el punto 3, presupuesto, pase para el último punto de lo que nos dice. En consideración, aprobado, corresponde a lo adecuado, el orden de los días. Lectura, consideración y aprobación del acta preparatoria número 01-2013 de fecha 29 de octubre de 2020. Punto 4, formación de comisiones. Punto 5, fijar fecha de presentaciones de proyectos. Y como último punto, presupuesto. Corresponde el tratamiento del reglamento externo. Gracias. La consideración. Señor Presidente, si me permite. Sí, me da la palabra. Salvo algún otro criterio, el reglamento que establece la ordenanza A1, que aprobó a la convención, dice que nos inscribiremos por el reglamento del Consejo Deliberante, que a su vez tiene como norma supletoria el reglamento de la honorable Cámara de Diputados. Creo que el reglamento que deberíamos adoptar, si bien nuestra parte orgánica establece que en la convención se puede ejecutar su propio reglamento, propongo que sea aprobado el reglamento del honorable Consejo Deliberante. Nosotros también, por el bloque de ECO, también pensamos que el reglamento interno del honorable Consejo Deliberante debería ser el que deberíamos adoptar para el desarrollo de las sesiones ordinarias, salvo las excepciones del quórum, que nosotros tendríamos que adoptar el quórum, que sea mayoría simple, para todos los casos a tratar. ¿Las votaciones? Las votaciones. Es un tema especial, digamos, la convención, no hay temas especiales que necesiten una mayoría especial. O sea, con una mayoría simple, las normas a modificar y a utilizar quedarían aprobadas. O sea, que en definitiva, el reglamento del Consejo, creo que con la buena interpretación del presidente la mesa directiva de esta convención será aplicado con el criterio que corresponde para este caso especial que es la convención. O sea, para funcionar a que funcione o pueda asesinar la convención, necesita el quórum, que en este caso sería seis convencionales. Habiendo los seis, las decisiones que tomen de ahí en adelante es por la mayoría de los seis. Por lo tanto, el reglamento interno del Consejo del Liberante es plenamente aplicable para el fin de año. Si algún convencional toma como moción el tema de la asistencia de los constituyentes. Sin asistencia, sin certificación médica, que se descuente el día de la asistencia, como dos días de dieta, que esa dieta sea para la impresión de nuevas cartas orgánicas que se hagan y que se les reparta de sus instituciones educativas. ¿Cuál es el día de la asistencia de los concejales que deberíamos ser todos? Una sola en asistencia y las demás solamente con certificado. Teniendo en cuenta la duración de la acondición. Cada día en asistencia, los dientes. ¿Tienen palabras de la asistencia de los concejales que deberían ser justificadas con el medio de formar pertinentes? Si quieren, como no ejemplo, podrían ser los requisitos certificados médicos. Esa sería la reforma que se mantiene a la condición de la asistencia de los concejales. Y, perdón, que lo que se hace es hacer ese descuento sobre la dieta de dos días, el cuento que se utilizará el descuento para la confección de cartas orgánicas que se entregarán en las instituciones educativas. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ahí solo dice el nombre de la asistencia. La idea es plantear que después de la segunda asistencia, se identifica que se aplique la sanción y el descuento sobre la dieta. Perfecto. ¿Tiene la palabra la comisión de la Presidenta de Cosa? Sí, Presidente. Yo quiero que el alcance de la sin asistencia también sea para los secretarios. Entonces, yo voy a funcionar bien todo. Perfecto. Perfecto. ¿Está bueno la presencia? Sin asistencia para todas las personas. 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 Tienen que aclarar el tiempo en el cual se puede justificar. Tengo entendido que hemos estado dentro de un mes por cada mes. No, porque son más excepciones, no las nuestras. Son poquitas, entonces no podemos detallar. Bueno, con el objeto de determinar que quede determinado cuál es la competencia. Que quede por toda la comisión. Y se agregue lo que dijo el convencional. Andrés. Sí, sí. Se puso la presencia. Bueno. El próximo punto es formación de comisiones. El próximo punto es formación de comisiones. Perdón. Yo propongo que este artículo 11 sea modificado o se agregue un artículo para esta convención y que su redacción se proceda por secretaría y sería aprobada en definitiva en la próxima sesión. ¿La redacción? La redacción. El redacte por secretaría. ¿Escoporizar la presencia? Sí, sí. Claro. ¿Y te aprobamos la presencia? La aprobamos en la incorporación definitiva porque estamos ahí medio redondeando un concepto que... Está bien, está bien. Corresponde el tratamiento de la formación de comisiones. Sí, claro. Las cinco comisiones que hemos formado. La comisión número uno, preámbulo, legislación, derechos y garantías. La número dos, departamento ejecutivo y legislativo. La número tres, recursos, administración y organización municipal. La número cuatro, políticas especiales. Y la número cinco, coordinadora, revisora y redactora. Esas son las cinco comisiones en las que vamos a trabajar. Yo creo que hay un acuerdo de la otra parlamentaria. Si puedo firmar. ¿De los nombres? Sí, pero estamos ahora. ¿De los nombres? Yo estoy firmando los nombres de los integrantes de cada comisión. De la comisión número uno, preámbulo, legislación, derechos y garantías. El doctor Marcos Neyoni. El doctor Juan Lótero. El señor Luis Espinoza. La doctora Diony Chía. Y la escribana Sonia Varellón. La número dos, departamento ejecutivo y legislativo. El señor Andrés Fernández Codazzi. La doctora Ana Diony Chía. La señora Isabel Vázquez. El señor Osvaldo Fagetti. El señor Luis Espinoza. La número tres, de recursos, organización y administración municipal. El doctor Marcos Neyoni. El doctor Cristian Esquenón. El señor Andrés Fernández Codazzi. La señora Isabel Vázquez. Y la escribana Sonia Vallejón. La comisión número cuatro de políticas especiales. El doctor Ángel Ramírez. El doctor Marcos Neyoni. Señor Luis Espinoza. Doctor Juan Lótero. Señor Isabel Vázquez. La número cinco, la coordinadora, revisora y redactora. Doctor Cristian Esquenón. Doctor Ángel Ramírez. Señor Osvaldo Fagetti. Señor Isabel Vázquez. Y el Iván Avalero. Quiero parar la doctora Mena. Sí, para proponer como presidente de la Comisión del Preámbulo, Legislación, Derechos y Garantías al doctor Lótero. La consideración. Aprobado. Aprobado. Tiene la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la señorita Isabel Vázquez, como presidenta de la Comisión del Departamento Ejecutivo y Legislativo. Aprobado. Aprobado. Tiene la palabra. Tiene la palabra la comisión del Comisión del Departamento Ejecutivo y Legislativo. Para la Comisión de Políticas Especiales, propongo como presidente al doctor Marcos Neyoni. Aprobado. Aprobado. Muy buenas tardes, señor presidente. Quiero proponer la señora de la Comisión del Departamento Ejecutivo y Legislativo. Consideración. Aprobado. Por unanimidad han quedado conformadas las cinco comisiones que van a trabajar en esta convención, con todos sus integrantes. Punto quinto. Fijar fecha de presentación de proyectos. ¿Puedo repetir para que quede en acta? Treinta de noviembre. ¿En qué ficha la quede? Treinta de noviembre. El treinta de noviembre. ¿O la consideración? Sí. ¿Pide la palabra? Sí. Señor presidente. En la palabra la comisión. Que también, no solo la ficha, sino que sea invitación a todas las instituciones, asociaciones y sociedades intermedias, y a los particulares, que pueden entregar acá, en la Secretaría, a los secretarios, o a cualquiera de los convencionales, los distintos proyectos que lo consideran necesarios. ¿Puedo repetir? ¿Puedo repetir? ¿Puedo repetir? ¿Puedo repetir la palabra? Sí, de verdad. Gracias. Amado, para el autorio, quiero que estén claros que el plazo para presentación de proyectos es solo para particulares. Los convencionales tienen un plazo de tiempo que dura la convención para la presentación de los mismos. ¿Puedo repetir? La idea es que, además, por presidencia, por secretaría, se invita a un plazo de que tenga mi interés en presentar proyectos para la convención, que lo que tienen en plazo hasta el 30 de noviembre para todos. Perfecto. Entonces, la moción es que, durante todo lo que resta del mes de noviembre hasta el 30 de noviembre, todo ciudadano de esquina, todo habitante de esquina puede presentar un proyecto por secretaría de lunes a viernes de 8 a 12 en la Secretaría de la Convención. Bueno, sean instituciones, sean personas individuales, personas físicas, agrupaciones, ONG, clubes, periodistas, que hay acá, todo aquel que tenga una inquietud puede hacerlo hasta el 30 de noviembre. Y con la recomendación también de que lo hagan por secretaría para que los convencionales por ahí no tengamos la distracción de dejarlo o porque vamos a tener que trabajar bastante si se pueden tomar la propuesta y hacerlo por escrito y dejarnos la siguiente pregunta. ¿Tiene la palabra? Gracias. No, era para... Había hablado de la palabra parlamentaria establecer como requisito la firma de los proyectos de al menos 11 ciudadanos de esquina. No, no. Bueno, el tema de lo que habíamos planteado en los convencionales de la nueva parlamentaria era justamente abrir la posibilidad a todos que presenten proyectos y no establecer ningún tipo de límites a la presentación de los miembros. No fue una moción, no fue una relación, pero es algo así. Por lo tanto, aclarar simplemente que no hay requisitos más que hacerlo por escrito y presentarlo a la secretaría. Gracias, doctora. Entonces, por secretaría se va a hacer el público, se ha comunicado a la prensa, a todas aquellas instituciones que más sobresalen para poder que presenten que haya llegado a la venta. ¿Esto es por unanimidad? Sí, por unanimidad, sí. Perfecto. Continuamos con la experiencia. Punto sexto, presupuesto. Bueno, antes de este punto, yo quería transmitirles, si ustedes me permiten, porque se relaciona un poco con lo de la fecha de presentación del proyecto. Yo quería proponerle la convención como método de trabajo, por las comisiones, dejar libre los martes, miércoles y jueves a la mañana para poder entrevistarnos con instituciones, con autoridades, e ir viendo que podemos citar, el otro día el mandador parlamentario hablábamos, por ejemplo, del ADP, que hablábamos de algunas otras instituciones. Entonces, vemos a través de la secretaría si podemos hacer que vengan al municipio o nosotros concluir a los, dejar libre esos tres días. Y también, bueno, después le voy a comunicarles que ya teniendo la primera reunión sería este jueves con el señor intendente, en su salón de reuniones, y la, por mí también, si digo mal, la ingeniera, arquitecta, arquitecta Isai Re, para la presentación de un proyecto que nosotros tenemos, que es de planeamiento urbano, que nos va a servir de noche. Si ustedes están de acuerdo, dejamos esos tres días sin reuniones de comisiones a la mañana. ¿Cuánto día? Martes, miércoles y jueves. Y cada uno de ustedes puede ir proponiendo con quien entrevistarnos directamente por secretaría se toma el compromiso y, por lo menos, uno por lo que, o dos, o tres, o todo lo que podamos concurrir a las reuniones para poder ser voceros después de las distintas, de las informaciones que podamos recabar. Quiero dejar a criterio de la Presidencia el confeccionario del presupuesto y que la próxima sesión esté presente y lo aprovecho, en todo, me siento de acuerdo a las derogaciones que necesite esta condición. Además, quiero aclararle que, en lo que a mí respecta, todos los meses de noviembre y día de diciembre, no presenté todavía la nota por el tiempo, nomás, no voy a percibir dieta alguna, porque todavía siguen disfunciones de diputados, no se lo termino el 10 de diciembre, lo que sigue, así que, en lo que corresponde a la generalidad. No vamos a esperar. Es el labor del presupuesto y lo podamos tratar en la próxima sesión y que también debe excluirse del presupuesto de esta convención, la dieta, en mi caso, durante todo el periodo de la convención, debería que percibo mi dieta como consejero. Gracias. 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 Gracias.